Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me ceda Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar No da tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Si llevo todo, si llevo tristeza Ya no existe espacio en la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé su lágrima, llegaron risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me ceda Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la soledad Y aunque existan mil razones para terminar No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Oh yeah No hay nadie más Bravo Gracias